Leo Pernia, felicitaciones, el más rápido entre los titulares. Un poco los tiempos se fueron para arriba, puede ser producto del calor y de la pista. Contame sensaciones que te entregó este entrenamiento. Sí, la verdad que muy bien. Primero las sensaciones, pudimos trabajar en un auto con una tendencia parecida a lo que era la goma usada, la goma nueva. Eso fue gracias al trabajo de Mariano en el primer entrenamiento. Y después la pista, sí, bastante peor, con mucho aceite. Después de la rotura de, creo que era un Ford, el Tato Bocio o el compañero de equipo. Pero bueno, en ese momento, si bien la tanda fue corta, pudimos sacar una muy buena vuelta. Y si bien, me parece, podemos mejorar una nadita para clasificar. Bueno, mostramos un buen potencial. Leo, ¿cómo surgieron los cambios que se hicieron después del entrenamiento de Mariano? Pensando en ya dejar el auto fino para la clasificación, que será turno para vos. Mariano salió con una tendencia muy marcada de ir de cola. Trabajó muy bien para ponerlo neutro. Y yo ya me encontré con un auto mucho mejor. Pensando en lo que se viene y producto de cómo está el clima, ¿querés que se puedan mejorar los tiempos de clasificación o vamos a estar igual que lo que fue esta tanda? Se puede llegar a mejorar, sí. Se puede llegar a mejorar el tiempo de entrenamiento porque la pista, como te dije, no estaba en el mejor momento por el aceite y hubo muy poco tiempo para entrenar. O sea, me imagino que hay muchos pilotos que no llegaron a poner gomas nuevas. Y bueno, ahora en clasificación, un poquito más tarde, con que refresque un poquito, creo que vamos a mejorar bastante. Leo, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la jornada. Un abrazo.